El Polo Científico Productivo en Villa Clara sesionó una vez más con el objetivo de chequear la estrategia de desarrollo de la provincia en pos de la ciencia y la innovación. Esta vez, la sede del Gobierno Provincial de la Ciudad de Santa Clara fue el epicentro de un debate que abordó varias temáticas. Entre ellas, una de las más priorizadas fue la informatización. Hemos concientizado y los resultados lo demuestran que formalizar las relaciones entre la academia y las empresas para avanzar en la informatización mediante contratos es muy bueno. Todos ganamos, se fijan tiempos y vamos a ver varios ejemplos. Pronto vamos a tener también el Parque Científico Industrial que ya se aprobó su expediente. Escucha a la doctora Janet Rodríguez Arabia, coordinadora del Grupo de Informatización y Automatización del Polo Científico Productivo de Villa Clara. Ya el programa territorial en industria de productos y servicios informáticos basado en el conocimiento desde la región central del país arrancó, está en contratación de sus dos nuevos proyectos, uno del Cardiocentro y uno de la Universidad Central que también incluye especialistas del IBP porque estamos relacionados con ese sector, es un gran lote. En este sentido, la empresa de aplicaciones informáticas de SOFT en la provincia también realizó su aporte en la prestación de soluciones basadas en el uso intensivo de las tecnologías. Así lo confirmó su subdirector de informatización en el territorio, Jorge David Hernández Llanes. Nuestra exportación se basó más que en software directamente, en servicios de desarrollo y de despliegue. Nosotros tenemos un proyecto sectorial que responde al programa de la industria del software y la informatización de la sociedad del ministerio, proyecto de la plataforma para la evaluación del desarrollo sostenible mediante indicadores, mediante el uso de cuadros de mando para la toma de decisiones, que estamos terminando ya el segundo año del proyecto. El proyecto está conveniado para tres años, en el cual tenemos cinco universidades de empresa, varios estudiantes hicieron su trabajo de diploma y están haciendo actualmente su trabajo de diploma con nosotros. Por su parte, la doctora en ciencias Yamila Roque Doval, directora del Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, enriqueció el debate abordando las temáticas de concientización alrededor de los procesos sociales que vive nuestro país. La pregunta que permanentemente hay que hacer es, ¿qué cosa es cada proceso que se hace en la sociedad? Cada proceso que se hace en la sociedad es un proceso de cambio social y un proceso de cambio social implica siempre a los seres humanos. Al implicar a los seres humanos, los seres humanos históricamente en su comportamiento hacen rechazo al cambio y mucho de lo que hemos estado escuchando acá tiene que ver con ese tema. Inconscientemente todos hacemos rechazo al cambio. Las temáticas demográficas para la provincia son una columna vertebral en el tema de la posibilidad de existencia real de la provincia de Villa Clara. Y bueno, ahí ustedes van a ver que creo que hay un tema que nosotros debemos todavía reforzar más, que tiene que ver con la vulnerabilidad, sobre todo de esa población adulta mayor. Por supuesto, una vulnerabilidad que tenemos que desprejuiciar. Además, en el polo científico productivo de Villa Clara se evidenció el protagonismo de instituciones en la aplicación de los resultados de informatización. Un claro ejemplo de ello es la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Presidieron este debate la vicegobernadora de la provincia, Milaxi Sánchez Armas, Sergué Martín Guerra, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Joani Vera Olmo, subdirector del SIDMA en la provincia, e Irail Trujillo, coordinador de programas y objetivos del gobierno provincial. Debate el polo científico productivo de Villa Clara, temáticas cruciales como la informatización del territorio, en pos del desarrollo de la economía y los procesos productivos locales. Para este espacio fue un reporte de Jailen Barroso. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.